Muy buenas a todos y todas y bienvenidos al duodécimo episodio de la segunda temporada del podcast decoración interior. Ya sabéis que lo que quiero es entreteneros y asesoraros en diferentes temas relacionados con la decoración de interiores en todas sus variantes. Nuevas tendencias, tecnología, consejos, pinceladas o pautas que podéis seguir o no. Como novedad quiero informaros que recientemente Spotify se ha hecho con la plataforma de podcast de Anchor, desde la que comencé a realizar decoración interior. Esto supone afianzar las posibilidades y la difusión del podcast a una nueva dimensión. Crecemos juntos y os necesito para ello. Recordaros que podéis seguirme en Instagram como endicaconcadequino barra baja raw. Y es que en esta ocasión hablaremos sobre siete temas que más interesan en la decoración de interiores. Echamos mano de la inteligencia artificial y más en concreto de chat GPT para la creación y desarrollo de los contenidos del podcast de hoy. Va a ser toda una prueba. Pero no me enrollo más, empezamos con el podcast de esta semana. Y vamos con el número uno de esta prueba que hemos hecho utilizando chat GPT. Hay una amplia variedad de temas que interesan a la gente en decoración, ya que los gustos y las preferencias pueden variar según cada persona. Sin embargo, hay algunos temas populares en la decoración, como por ejemplo, y vamos con el número uno, estilo de vida minimalista. Y es que la gente está interesada en adoptar un enfoque minimalista en su decoración, centrándose en la simplicidad, la funcionalidad y la eliminación del desorden. Segundo tema que interesa a la gente en el mundo de la decoración de interiores. Y es que hablamos de la sostenibilidad y la conciencia medioambiental. Cada vez más personas están interesadas en opciones de decoración sostenibles, utilizando materiales reciclados, productos orgánicos y buscando formas de reducir su huella ecológica en el hogar. Vamos con el tercer tema. Espacios multifuncionales. En la actualidad, la optimización del espacio es un tema clave. Muchas personas buscan formas creativas de utilizar su espacio de manera eficiente, creando áreas multifuncionales que se adapten a diferentes necesidades. Así que ya lo sabéis, versatilidad, aprovechar los espacios y tener diferentes usos en un mismo lugar. El cuarto tema que interesa a la gente en decoración interior sería la decoración inspirada en la naturaleza. Y es que la conexión con la naturaleza es un tema recurrente en la decoración. La gente busca incorporar elementos naturales como plantas, colores terrosos, materiales orgánicos y diseños inspirados en la naturaleza para crear ambientes serenos y relajantes. En nuestro hogar lo que queremos es tranquilidad. Vamos con el quinto tema que interesa a la gente dentro del mundo de la decoración, claro. Y es que la tecnología y la automatización son dos temas claves. Con los avances tecnológicos cada vez hay más interés en incorporar tecnología inteligente en la decoración del hogar, como sistemas de iluminación automatizados, termostatos inteligentes y dispositivos controlados por voz. La tecnología está presente en nuestras vidas y ha venido no sólo para quedarse sino para dejarnos muy atrás. La tecnología seguirá perdurando y las generaciones irán cambiando. El sexto tema es la renovación de espacios pequeños. Esto interesa mucho ahora mismo a la gente en cuanto a decoración de interiores. Muchas personas buscan ideas y consejos para aprovechar al máximo los espacios reducidos, especialmente en entornos urbanos, donde los hogares suelen ser más compactos. Bueno, estos son sólo algunos ejemplos, pero los intereses pueden variar según los gustos y las necesidades de cada uno. La decoración es una forma de expresión personal y lo más importante es crear un espacio que refleje tu estilo y te haga sentir cómodo y feliz en tu hogar. Vaya experiencia lo de hacer un podcast ayudándonos de ChatGPT y, en este caso, de la inteligencia artificial. Y es que os tengo preparado un regalito para el final de este podcast. Espero que os guste. Para cerrar el podcast de hoy he querido hacer una prueba y es que le he preguntado a ChatGPT a ver cuáles son los temas en términos de audiencia que más se tratan y que atraen a más personas. Y es que me ha contestado, me lo ha dicho claramente y os voy a contar los temas que me dice ChatGPT que son los más interesantes y que más audiencia tienen. Por lo tanto, tendremos que tratarlos en futuros podcasts. Voy a por ellos. En carrerilla y rapidito. Amigo de ChatGPT, la inteligencia artificial está ya con nosotros. Nos ha contestado y nos ha dicho cinco temas que dan mucha audiencia en relación a la decoración de interiores. Y os los voy a nombrar así de carrerilla. El primero, el diseño de interiores para espacios pequeños. Muchas personas buscan ideas y soluciones para aprovechar el máximo los espacios pequeños, ya que es muy relevante para las personas que viven en apartamentos o en casas más compactas. Muy interesante, sí, sí, la verdad que sí, ChatGPT. Nos habla de un segundo tema, ideas de decoración económica o de bajo presupuesto. Mucha gente está interesada en encontrar formas creativas y asequibles de decorar su hogar sin gastar demasiado dinero. Muy interesante también y con gran audiencia. En tercer lugar, tendencias de diseño actualizadas. Lógicamente, ChatGPT, las personas suelen estar interesadas en mantenerse al día con las últimas tendencias y estilos de diseño interiores. Por eso nos escuchan en nuestro podcast, claro que sí. Esto puede incluir el conocimiento de los colores de moda, estampados populares y los nuevos materiales que haya en el mercado. La verdad es que tiene mucho sentido lo que nos comentan. En cuarto lugar, organización y soluciones de almacenamiento. Muchas personas buscan consejos y trucos para organizar y maximizar el espacio de almacenamiento en sus hogares. Esto incluye ideas de armarios, sistemas de organización y enfoques para mantener el orden. Así que es muy importante el orden y la solución de almacenaje según la inteligencia artificial. Termino ya con el quinto tema, que es la decoración temática. Los temas específicos de decoración también pueden generar bastante interés. Decoración nórdica, mediterránea, industrial, bohemia, entre otros temas. Las personas pueden estar buscando inspiración para crear ambientes específicos y capturar un estilo particular. Y es que en uno de nuestros podcasts ya hablamos de diferentes estilos de decoración. No tienes más que seguir nuestros podcasts y encontrar los temas que más interés resulten para ti. Bueno, llegamos al final del podcast y en esta ocasión no os voy a dar la turrada de que compartáis a toda la gente que conocéis este podcast. Con que lo escuchéis, lo disfrutéis. Para mí es más que suficiente. Que luego queréis compartir. Fantástico. Así que nada, me despido ya. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Un tema que os va a sorprender mucho y que además será llamativo. En este caso no os voy a adelantar si echaremos mano de la inteligencia artificial o si lo buscaré por mis propios medios.